Queremos hacer un llamado a sumarse a las campañas por el apruebo, por el derecho a la educación pública, por mejorar el financiamiento, sobre todo, considerando la precariedad en la que hoy día se encuentra en nuestras escuelas y liceos públicos, necesitamos cambiar de manera radical la educación y desde el apruebo, por supuesto, con una nueva constitución, podemos hacer estos cambios.